¡Agua! Y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me doy. Un viejo blue me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me doy. ¡Vale Luis! ¡Vale Luis! ¡Vale Luis! No sé por qué, imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy con sol en la vida, que mejor en el amor. No sé por qué, imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy con sol en la vida, que mejor en el amor. No sé por qué, imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy con sol en la vida, que mejor en el amor. No sé por qué, imaginé que estamos unidos y me sentí mejor.